Mi destino es el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo coma? ¿A quién le importa lo que yo come? Yo soy así y así sé. Nunca cambiaré. Cero cero pretextos para darle más sabor a tus comidas. Nueva Tecate Cero Cero. Cero alcohol, cero pretextos. ¡Suscríbete al canal!